se confirma en intrusos de la mano de Pampito y es que a ella la desvinculaban, literalmente, bueno, la echaron más allá de que, bueno, tal vez ella pueda terminar diciendo que esto tuvo que ver con un acuerdo, ¿no? Sí, los rumores, las versiones incluyen alguna discusión pero no personal con Laurita, sino de mandarle decir a Costa alguna indicación de Laurita y una respuesta intempestiva por parte de Costa con algún epíteto contra Laurita que le habría llegado a Laurita posteriormente. Pero bueno, son obviamente versiones que nadie va a terminar de confirmar porque nadie va a salir a decir se fue por tal motivo más que este que es Grimen a la hora de decir, bueno, mucho trabajo y poco tiempo. Pero como te dijo Adri recién, fuimos los únicos que encontramos a Costa anoche, hoy a la salida de la radio no quiso hablar pero con nosotros, con socios, sí lo hizo de esta manera. ¿Qué pasó con Legalmente, Rubia? Que terminé y que no daba más. Desde febrero duermo tres horas. Yo entiendo que desde afuera digan qué pasó, pero nada. Y sí, es re triste que hablen así de mi gente, de mis compañeros. Somos toda gente de trabajo. Dijo como que vos te enojaste con la producción, con la decisión que tomaron. ¿Qué decisión tomaron? Ellos tomaron la decisión de... Fui yo. ¿Vos renunciaste? Y claro, por eso, ¿cuál es la decisión que tomaron ellos? Y se decía que ellos ya no querían que estén. No, eso, mirá, eso es un, eso es un, eso es un, eso es un, como se dice vulgarmente, un chimento y no sirve de nada. Los 23 años, 24 que tengo de trabajo. Si hay una persona que dice eso, se multiplica y ya está. Nadie habla de mi trabajo, de mi capacidad de trabajo. No, vos estás a mí. Bueno, pero es re feo que vos... O sea, es re feo. ¿Qué cosa? Que digan eso de mí. Que digan eso de mí. No hay que ser cínico respecto a los espacios de trabajo de la gente. Porque todo vuelve y no es así. Y ya está. Y la verdad que, o sea, que sí, que me... Pero no puedo. Todo el mundo me decía, deja algo, deja algo. Bueno, tuve que dejar algo. Yo soy una sola. Tampoco tengo 20 años, tengo 43 ya. No, tienes un cabello. No, pero no me acompaña la energía de antes. Ya está. Es mucho. ¿Te costó tomar la decisión? Sí, horrible, horrible, horrible. Horrible, horrible por cómo se comunica. O sea, por mí. Por mí ya está. Es un duelo. Se despide a los personajes, se les escribe una carta y se les manda así al universo, agradeciendo siempre, agradeciendo las posibilidades de trabajo. ¿Por qué crees que se inventó eso de que vos te llevabas mal con nosotros? Ay, bueno, porque no hay noticias, nena. Y hay que inventar algo para que ustedes se diviertan. Nada más. Pero no es... O sea, no, o sea, imaginate que sí fue. O sea, que... ¿Qué tengo yo para decir de ellos o ellos de mí? Nada. Solo agradecer, agradecer, agradecer. Agradecer haber transitado el laburo, agradecer haber transitado el papel y todo. Bueno, algún bocinazo ya apuraba la salida, pero habló un montón igual. Y habla de inventos porque no hay noticias. Y que es muy cínico meterse con el trabajo de la gente, que nada tiene que ver con ninguna de las versiones que tú ya estamos dando seguramente ahora, que tampoco le deben gustar. ¿Cínico de parte de quién? No, no, de haber comunicado esa... Bueno, aparentemente ya lo que dice ahí es que... También hay que decirlo, está en el programa de Santiago del Morte, está en el programa de Verónica Lozano, tiene mucho teatro. Hace debate también, ¿no? La verdad que tiene cantidad de laburo y que no duerme nada, eso es seguro. Seguro. Y que también lo que hacía arriba del escenario estaba muy bien, y bueno, y que debe doler mucho. Se la ve muy dolida. Tal vez con el paso de los días pueda contar un poquito más y hablar un poquito más. Del lado de la producción nadie va a decir más nada. Ya acá terminó. Para ello, mandar un comunicado. Sí, pero la gente del elenco habla. Y el elenco, pero la gente del elenco. Se filtró el rumor. Se filtró. Porque el arte técnico se habla. Hay que se lo cuenta, Pampito, de la manera que se lo cuenta. En ese momento, insisto, durante dos, tres horas, la gente de producción no hablaba con nadie. Bueno, yo tengo... Tenemos un vínculo muy cercano con Carlos. Y repito lo que me dijo, con nosotros como producción nunca tuvo problemas. Me dice, seguro, son internas del elenco y internas de dirección. Bueno, pero si te habla de internas del elenco y internas de dirección, y cuando se sabe, cuando Pampito lo cuenta en intrusos, decía que ella estaba totalmente desmoralizada, devastada, después viene la versión de ese juego que está cansada. Si no hubiera venido ya de entrada, ese lado A, y no te diría Rottenberg internas del elenco e internas de producción. Y estratégicamente la producción, estratégicamente, y responsablemente también, si querés, espera a que se termine el programa, que son tres meses, para tomar esta decisión de manera... El contrato. Porque el contrato, ¿no? De manera prolija, ¿no? Pero ¿quién es legalmente, Rubia? Laurita. Laurita es la que toma la decisión, entonces. No sé si le da la decisión de la Laurita. Laurita dijo si no. Si incomodó a Laurita, que es la protagonista, se está, chicos. Evidentemente, vaya que ella pida o no que la saquen, la producción puede hacerle menos nada. Si la protagonista es incómoda, el reparto se retira. El personaje que hace costa es un personaje importante, por lo menos dentro de la película. Se apoya, se apoya. Y también en la obra, que es la peluquera, de la que supuestamente el personaje de Laurita es como su confidente, entonces tiene que haber ahí una cienita buena. Sí, sí, sí.